y es momento de trasladarnos hasta Brasil con mi compañero Jorge Rubio que nos tiene todos los detalles de lo ocurrido en Río dos mil dieciséis. Muy buenas noches amigos de México al día los saludo con muchísimo gusto desde Río de Janeiro me encuentro al exterior del Zambódromo en donde se realizó la competencia del tiro con arco la mexicana Alejandra Valencia dio una destacada participación vamos a platicar sobre este asunto porque muy temprano pues la emoción se escuchó los gritos de la afición en este inmueble en donde la mexicana dio pues su máximo esfuerzo se presentó en los octavos de final ahí venció 6-2 a David Leisram de los cuartos de final no tuvo problema para eliminar a Misun Choi rankeada número uno de la competencia el momento llegó la verdadera hora estaba ahí y bueno Valencia enfrentaba a la alemana Lisa Unruz y ganaba aseguraba la medalla de plata por lo menos si perdía iría por el bronce desafortunadamente solo ganó el tercer set y al final perdió 6 a 2 la medalla de bronce aún era una opción Boba aquí de Corea del Sur la rival a vencer gran partido de ambas competidoras repartiendo sets hasta que llegó el quinto en donde los lanzamientos de la coreana fueron perfectos con tres directos al 10 por un 9 y un par de 8 de la mexicana quien se quedó con un respetable y un valioso cuarto lugar escuchemos a la arquera mexicana al finalizar su competencia hubiera preferido que hubiera sido algo más algo mejor no pero en sí yo no venía sobre pues ese resultado no yo venía como sobre mis propias metas y las cumplí entonces por eso me voy con un buen sabor de boca bastante bien o sea este día fue no fue como el de ayer pero aún así lo disfruté tuve buenos tiros y pues sobre todo mucho aprendizaje muchas gracias no o sea por el apoyo por estar ahí y espero que los haya emocionado la competencia de igual que a mí porque la verdad estuvo algo emocionante sus padres por supuesto estuvieron apoyando en todo momento tanto su papá como su mamá se dieron cita en este zambódromo y bueno pudimos platicar precisamente con su padre y esto nos comentó el orgulloso que siente de su hija sí bastante mucho nervio mucho nervio corazón que me latía al cien por por hora y pues ahorita gracias a dios ya se dio el resultado que se dio no era lo esperado pero pues ya estoy más tranquilo sí fíjese porque como ya estábamos saboreando el bronce de pérdida pero pues no se dio pero de resultados después fue un resultado o sea peleó y dijo ella buena medalla no sé yo pues ni modo pero al final pues todo todo bien pues aquí el mejor del mundo por algo son los juegos olímpicos ya yo le dije a ella alejandra si vas ahí es porque eres de las mejores ya con el hecho de estar ahí ya ya es algo le digo ya si ganas medalla pues mejor pero pues hay que esperar todo que obra sobre la participación de alejandra valencia esto fue lo que nos platicó el titular de la conada el fredo castillo es una competencia que para llegar ahí a la semifinal no fue fácil tuvo que vencer a la número uno del mundo indiscutible número uno del mundo además le gana 6 a 0 le gana la deje en blanco ya la pelea por la medalla de bronce al tú por tú en el set definitivo también con la número 3 del mundo ranqueada muy orgullosos de de ale muy contentos con el resultado para mí es una victoria como yo lo he estado diciendo nosotros más allá del tema de las medallas nadie puede discutir que ale es de las mejores arqueras del mundo hoy se metió en las primeras cuatro del mundo y eso es un orgullo para nuestro país lo que hizo ale es estoico realmente es es digno de admiración es como si tuviéramos un tenista que va a calificar y llega a las semifinales de wimbledon y aparte para llegar le gana a jokovic en cuartos de final y lo deje en cero entonces esto es digno de admiración y yo creo que lo que hizo ale hay que aplaudirlo ya que reconocerlo yo estoy muy muy orgulloso de ella pero no sólo tuvimos tiro con arco este día más información con mi compañera verónica davans la pareja mexicana de voleibol de playa conformada por juan virgen y lombardo antiveros avanzó a los octavos de final tras derrotar a túnez con doble parcial de 21 10 méxico cerró la primera fase con cinco puntos en el grupo c con un saldo de dos victorias y una derrota frente a eeuu también avanzaron a la segunda fase las elecciones de italia rusia eeuu españa cuba y holanda amigos de méxico al día salieron rumbo a brasil la maratonista mexicana margarita hernández y el corredor carlos herrera que nos representarán en la justa olímpica y hablaron sobre sus expectativas vamos a hacer una carrera yo creo que muy inteligente muy muy estratégica la preparación fue muy buena vamos a vamos a guardarnos de la expectativa que sea para todos incluso para mí lo que sí es que se correrá se hará una carrera buena daremos lo mejor de de mí y si eso se refleja en un excelente resultado pues que así sea las expectativas que tengo sobre mi prueba son dos muy claras llegar a la final y hacer una ejecución abajo a los 20 segundos para poder estar en el top 10 del ranking en este año son los dos objetivos más claros que tengo y por lo que hemos estado trabajando de hecho anteriormente a venir para acá para río estuvimos entrenando muy intensamente en monterrey y los entrenamientos han salido muy claros de que se pueda esas dos meses el maratón iniciará el 14 de agosto mientras que carlos herrera en los 200 metros tendrá acción el 16 de agosto para méxico al día verónica dávalos rafael nadal tuvo grandes actuaciones en río de janeiro tanto en singles como en dobles por la mañana se midió al francés guile simon en tercera ronda a quien derrotó en dos sets mientras que por la tarde junto a marc lópez superó a la pareja canadiense de day el néstor y basec pospísil en semifinales este viernes en cuartos de final en la categoría individual se enfrentará al brasileño tomás belusi y en dobles disputará la final ante los rumanos florín mergea y oria tecau donde buscará su primer metal dorado en esta justa la estadounidense simone vil se colgó su segunda medalla de oro en río en la competencia individual de gimnasia artística además de este triunfo la gimnasta de 19 años de edad registró 62 mil 198 puntos superando por 2100 al segundo lugar lo que representa el mayor margen registrado en la historia de la justa veraniega mejorando los mil 400 puntos alcanzados en 1968 la norte americana aún puede conseguir tres preseas doradas más ya que aún queda por disputarse la final por aparatos en las cuales se clasificó como número uno y se disputará el domingo y el martes de la próxima semana hasta aquí la información deportiva yo me despido desde río de janeiro de mañana por supuesto les tendré mucha más información de estos juegos de río yo soy jorge rubio y regreso al estudio de méxico al día